hola 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 mi gente bonita de youtube como esten como se encuentran la nochecita de hoy yo super feliz super contento de regresar ya despues de meses esperando yo se que ustedes estaban esperando el roleplay del oxxo como ustedes saben pues hice el video de las frases de la smr de las frases tipicas del oxxo y bueno fue un video que gusto tanto que gusto tanto que bueno realmente ustedes me estuvieron pidiendo oye mora hace el roleplay hace el roleplay hace el roleplay entonces mi gente bonita pues bueno fue una locura antes de que ustedes vean el video quiero contarles rápidamente una introduccion rapida de la locura que fue tanto conseguir una playa del oxxo original como todas las pruebas que yo hice con la pantalla verde con el croma y bueno no es fácil no es fácil interpretar a un cajero del oxxo realmente entonces bueno antes que nada quiero decir que que este roleplay como tal no esta apegado a la realidad que cualquier cosa que suene como realidad bueno realmente es mera coincidencia este es un asmr lo titule así yo como el asmr toxico el oxo toxico ya que es todo lo que no debería hacer un empleado de cualquier lindone ya sea oxxo o ya sea cualquier otra tienda entonces solo es eso es una dramatización es un video divertido obviamente no son consejos no es nada mas mas que una simple actuación pues asi que sin mas mi gente bonita espero que les guste este video un video que realmente aunque no lo crean lo preparé meses meses preparando este video tan solo para 10 minutos asi es asi es la cosa y bueno espero que les guste y sin mas yo soy mora smr les mando un beso y espero que les encante vamos a darle estoy super feliz y super contento de que acabo de recibir mi capacitacion para hacerme gerente del oxxo o bueno al menos eso creo porque me dijeron que era para mejorar mi conducta pero bueno supongo que es para convertirme en gerente y correr a mi compañero porque la verdad les comento no no la verdad mi compañero es el peor gerente que existe es el peor gerente si si señor espere si yo se que quiere una recarga pero dame un segundo por favor de que me le cuento yo se que mi compañero pues es el peor gerente y usted cree que no soy mejor yo mire hasta mas guapo mas bonito miren mora oxxo nombre pura felicidad si si a ver a ver dígame pues su recarga verdad que porque traigo un micrófono bueno porque estoy haciendo el asmr del oxxo señora pero usted me esta interrumpiendo que quiere una recarga a ver dígame rápido cual es su numero a ver muchachos a ver anoten el numero de la señora esta soltera señora felizmente casada uy perdon y si es feliz bueno ya 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 a ver ya 4 4 6 anótenle muchacho anótenle 7 7 2 7 2 ok de cuanto va a ser 100 pesos ah me puede confirmar el numero si esta bien 4 6 7 2 ok perfecto van a ser 100 pesos señora gracias quiere llevarse unos gos por 5 pesos mas si si los quiere pina pina ok van a ser 105 pesos híjole no trae un billete mas chico es que es que no tengo cambio ok bueno adiós señora cuídese cuídese a ver muchachos que van a querer cervezas cuantos años tienen 18 no 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 tienes 18 a ver te ves como de 14 no a ver a ver en que prepa vas en el cebetis en cual ah ok a ver si es cierto conoces al profe chencho a ver que da no el profe chencho no da no da matemáticas de español que te pasa osea tienes 14 años no mijo no hay cervezas para menores no vendo cervezas no a ver a ver ahora que si pues te mochas un poquito no osea te pones la del puebla pues igual igual te las puedo vender nada mas que no le digas a nadie lo bueno que el gerente pues está ahí adentro y la segunda caja está cerrada asi que pues te puedo vender cigarros si cigarros tambien te puedo vender claro que si pero tu sabes pues me pagan muy poco en el oxxo entonces ay no 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 ay no es que es que yo cuando era era chavo pues a mi me encantaba tambien pues irme de fiesta a mi me encanté de pari a veces pues a uno le gustaba pues que le hicieran pari y yo no hay algunos entonces pues que que padre que padre que osea es lo que yo digo yo soy muy buen empleado del oxxo no se porque me dieron esa capacitacion de que tengo que tratar mas osea mejor a la gente si yo siempre la he tratado muy bien osea no lo se no lo se pero bueno dígame que va a querer un retiro no no tengo retiros osea osea a lo mejor en internet dice que que hacemos retiros pero realmente no tenemos retiros en el oxxo no se porque porque en internet viene que hay retiros en el oxxo si si nosotros no hacemos retiros a ver a ver señor a ver no se me altere acabamos acabo yo de hacer el corte entonces no tengo dinero en la caja chica de donde quiere que le de dinero vaya al otro oxxo si si osea vaya hacia el otro oxxo y allá y allá si le dan nada mas que hay una comision de 15 pesos y ademas tiene que traer su credencial de elector y y y y el numero de depósito que no lo trae pues vaya a su casa y pongase bien el cubrebocas por favor que lo trae lo trae mal puesto oh a ver don osea yo no traigo cubrebocas porque estoy haciendo un video de ASMR como quiere que traiga cubrebocas estoy haciendo un video de ASMR osea no me puede reportar osea usted no me puede reportar y decir oye te voy a reportar porque porque estas haciendo otras cosas en el oxxo osea yo lo estoy atendiendo yo lo estoy atendiendo y le estoy diciendo que no hay retiros ahora lo que si tengo es depósitos si quiere depositar pero a ver señora haga usted un poquito de ASMR hágale chucu 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 mire así chucu chucu amale el micrófono eso 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 no así fíjese que esto de la ASMR me encanta me encanta estoy haciendo esto de ASMR porque yo algún día quiero salirme de trabajar de aquí porque son trabajos si si señora ahorita la atiendo de que le termino de contar le digo es un trabajo super difícil super cansado tengo que estar soportando a la gente que ya me hizo mala cara que esto que el otro es gente a veces muy muy latosa entonces no 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 pero a ver dígame que va a querer señora claro que vendemos medicamentos si señor usted si sabe usted se ve que se ha venido aloxo más seguido claro que va a querer omeprazol omeprazol si tengo y naproxeno naproxeno también tengo pero que rara combinación o sea le duele el estómago le duele la pierna las dos pillina pillina bueno no de nada son 180 pesos con 68 centavos gusta redondear 60 centavos le quedan 169 1 6 9 69 como lo que le gusta el corazón como que más respeto ya la estoy respetando señora ok bueno si no quiere redondear 60 centavos es su problema pero usted sabe que hay muchos niños que la necesitan a usted y no quiere redondear 60 centavos porque no se la señora es egoísta la señora no quiere redondear 60 centavos no se vaya a quedar pobre ándele 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 no se preocupe mire mire yo le doy un peso yo le doy un peso aunque yo gano poco yo si yo si ayudo a los niños yo si ayudo a los niños yo si redondeo ándele ándele que Dios la bendiga ay no que vergüenza de señora no puede ser no quiso redondear 60 centavos no 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 buenas tardes joven que va a querer que unos que unos que es que no te escucho unos preservativos oigan muchachos ya oyeron no te da vergüenza pedir eso con toda la fila ay te vas a portar mal eh chiquillo pillen pillen ay no no si señora o sea ya 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 a los muchachos nada le da pena ya nada le da pena mire viene viene a mera hora pico donde hay una filota y viene por sus preservativos el muchacho no 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 que vergüenza que vergüenza ay le voy a hablar a tus papás para que te metan al colegio militar en serio a ver de cuales quieren mira tengo del psico tengo del del este me force tengo del del troyano este ajá de esos esos son chicos ajá quieres mediano ok mira ahí te va ahí está mediano pásame tu teléfono no no es cierto ay me gustan las chicas si no crees que me gustas tú ni que estudias tan guapo este que más unas holes ok no 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 a ver ya 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 no me pidas esas cosas lo van a decir que le estoy copiando al video del niño es que es tu culpa amigo es tu culpa van a decir es tú me estás pidiendo esas cosas y yo estoy haciendo a que me ASMR no sabes qué sabes qué mira ahí están tus holes ahí está tus preservativos y a ver ok son 96 pesos costa redondear tus centavos oye pero yo la otra vez te vi con una con una muchacha diferente bueno sí 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 el que sigue el que sigue el que sigue como David como David que deje la caja no pero es que estoy trabajando no o sea sí o sea sí estoy grabando mi video de ASMR y todo David o sea o sea yo sé que tú eres el gerente que tú eres el que manda pero David déjame acabar el video por favor está bien gente bonita este bueno ya ya está David ya se enojó ya dijo que ya no haga ASMR que porque la gente está enojada pero bueno no se preocupen no se preocupen yo yo no una chancita que David se vaya de nuevo allá al allá al cuartito ese veo este yo regreso con ustedes para seguir haciendo aquí más ASMR en el oso los quiero mucho los de QM y hasta el siguiente video y adiós sí sí señor ahorita la atiendo sí adiós 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 chico 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 chico